Acaríciame Amor de amar, amor de piel Acaríciame Y ahódame en tus brazos, cuídame Y mátame despacio, mírame No ves que estoy muriéndome Acaríciame Tan suave como el aire, amor Tan fuerte como el huracán Que siga mi mente Acaríciame Apagame en tu ternura, amor Contájame de esa locura Que hay en tu vientre Acaríciame Y róbame como un diamante, amor Domíname como un amante Despacio y constante Acaríciame Acaríciame Que estoy a rojo vivo Tómame Que soy todo latido, todo a pie Y ser feliz teniéndome Acaríciame Tómame como el aire, amor Tómame como el aire, amor Tómame como el huracán Que siga mi mente Acaríciame Apagame en tu ternura, amor Contájame de esa locura Y aquí hay en tu vientre Acaríciame 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 Tómame como el aire, amor Tómame como el huracán Que siga mi mente Cómo el aire Tómame como el aire